Me jode saber que no vamos a poder superar lo de la partida anterior. O sea, es imposible. Alto, Ricardo. No creo que lo haga el Ricardo. Ricardo hace esto, que... Que puta madre. Me molaría si... Paso. No, esto no. Paso, 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 paso. Esto todavía peor aún. ¿Qué? Si es daltónico, no sabe ni... Ricardo no sabe los colores. No lo sé, Ferpogo. Manda privado de Twitter. O sea, de Twitch. Es verdad, de todas las semanas pensamos que es insuperable. Tío, acuérdate que el viernes, con la partida de Energy, con lo de Dokla, el momento baño y tal, pensaba que era el pick. Pero es que en dos días ya lo ha vuelto a superar. O sea, es que en esta liga, en menos, en 24 horas, el prime de esto es insuperable, se puede superar. O sea, no tiene sentido. Me tiene que poner una Coca-Cola, tío. O sea, he tenido que ponerme algo de beber, porque ni tengo que tragar, ¿sabes? Lo que hemos visto. Sí, no, ya ha habido un momento que... O sea, empezó a disociar, tío. O sea, ha empezado a no creerme lo que estaba viendo. No, no, esta semana, chicos, es... Absolutamente histórica, ¿eh? Joder. Y es que en la partida anterior te das cuenta de que ha habido un... Veigar saco. Veigar blind pick. O sea, lo de hoy, ¿qué pollas es, tío? Es increíble. No, y los del CleanFeed no han puesto el... Ahora, gracias. O sea, el audio, macho. Estoy flipando. ¿Qué haces? Udurico, el libro de hechizos. A ver, soy muy dignita, ¿eh? Tío, que dignitas encima va a ir por el upper bracket, ¿eh? Vamos a flipar un poco, anda. Van a meterse top 4 de grites y me voy a partir los cojones. ¿Tú has visto que Energy va por lower bracket? Que para ir al MSI tienen que ganar como 500 mejores de 5. Dios, qué duro. O sea, a mí me estoy jodido, ¿eh? No vamos a tener un Mirwin contra Dokla, ¿eh? Es momento de poner la cumbia del Narcobargo. ¿La ponemos en bajito, chicos? Pero que la gente reme, ¿no? Venga, va. 10 subs y pongo la cumbia del Narcobargo. Es que ya hay que empezar ya con esto, porque si no, esto es de coña, chicos. Esto parece coña mala. El brujo haciéndola de Gandalf. ¿Qué os pasa, tío? Ay, Dios mío. Es increíble. Jensen sabe lo que hace ese campeón. Sorprendentemente, el otro día tuvo un juez clínico, ¿eh? La eliminación de Macarra me ha dejado muy tocado. A vosotros y a todos, ¿no? Claro, o sea, ¿cuándo volverá el CS? ¿En junio? Yo diría que es en junio, ¿no? Sí. Mi puta madre, tío. Claro, yo de verdad, es jodido. Tener que esperar hasta... Mira, él... Empezó... El año pasado volvió el 14 de junio. Pues por ahí, a mitad de junio volverá. Para mí cumple. O sea, aceptaré. Teneré que esperar tanto si tengo la tranquilidad de saber que no van a peinar al mago ni nada por el estilo, ¿eh? Con el tema de que se salen equipos sin pares en el VP. Nada, entrará otro. ¿El MSI cuándo es? Mayo. Empezaba el 5 de mayo, me parece. Sí, jugaron unas cuantas partidas con el... Con el Tortugas. El Tartos. Y fueron las mejores partidas de Shopify. Oye, el... El... El Jordi Madafucking o el Tartos estaban super... Oye, ¿por qué Dove de repente sabe jugar? Bueno, no, porque tiene que impresionar a Coichevilla. ¿Islas? Oye, ¿me puedes explicar, bebé, por qué en los Megis de repente se les ha olvidado jugar al LoL? ¿Qué TikToks están viendo ahora? ¿De qué ven? ¿Qué TikToks ven? No, no, no. Van a meterse top 4 dignitas, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿Que van a tener winrate positivo? Probablemente sea la primera vez en la historia del club, ¿eh? Si pierdes FlyQuest, te recuerdo que Handreed of Cis es primero de la liga. ¿Qué hace... ¿Qué hacen... Mirwin y Sniper haciendo una competición de baile? Hostia, me haría mucha gracia el Melamamas de Mirwin con los... Los gestos del Sniper, ¿eh? Haciéndole Mirwin. No me lo puedo creer, ¿eh? Les han hackeado el algoritmo, ¿eh? Ahora solo ven vídeos de gatos y perros. No les sale nada de LoL. No están aprendiendo nada. No, no es rookie en Islas. Tuve un Cloud9, de hecho, en Islas. Sí, lleva 500 años por ahí. No, 500 no, pero un par, sí. Hostias. Chechu, ¿qué? Con un cartel de Chechu. Tío, ¿me podéis explicar qué ha hecho el Chechu? No sé, pero he hecho una suposición y es que había en la grada una chavala con un cartel que ponía Chechu. Bueno, Exu. Oye, ¿por qué? ¿Por qué Ricardito está tirando Wild Cards? Mira, 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 mira. ¿Pero por qué está tirando Cus? Mira, 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 mira. ¿Por qué no sabe cómo se juega el Twisted Fate? Se la pela. ¿Qué cojones? ¿Tú crees que por esa época de junio podemos ver debutar a APA? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ya debería estar listo, ¿eh? TikTok, tonito. Le dejó el móvil a su primo pequeño y ha llenado algo de Fortnite y Minecraft. Putada, ¿eh? Venta de Chechu, guarda en el mensaje. A ver si... Me muera el Graves, tío. Quiero ver el Graves de Inspire como que me pone tontojón, ¿eh? Personaje de toda la vida. A ver, lo ha pillado un poco porque le ha apetecido, ¿no? O sea, tampoco. Sí, no, bueno, porque se ha pillado un carriage hecho y ha dicho pollo también. Le da envidia, ¿no? Esto es increíble, de hecho, sin más. Hay cosas, gente, que no... Espero que España vuelva a Europa, en serio. O sea... Vale, ilusión. Dios santo de mi vida y de mi corazón. La erigula que va a ser un mierdón que se va a cagar encima 20 veces desde aquí, puede ser. ¿Dónde está Jaeri? Hostia, es verdad. Jaeri, ¿dónde está? Porque lo echaron hasta de la academia, ¿eh? O sea, imagínate el descenso de Jaeri a la locura más absoluta. De la gloria de estar ahí jugando con Piosic. Uf, espera. Tomás. A la nada más absoluta. Cuidado con el tomatín, ¿eh? Trae raro. Trae... Está jugando a la liga de Surinam, ¿cómo? ¿Dive? ¿Chichu dive? ¿Cómo? En la PCS. ¡No! 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 ¡Vaya dive de puta mierda! ¡Ay, Chichu, qué hace! No me jodas. No me jodas. Solo se hace a las dos. No me jodas. Ah, pues... No ha matado a Tomo. ¿Se le ha ido el buffo rojo a Espaiari? ¿Por eso no lo ha matado? Ah, no, no se lo había hecho. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? No entendía nada. Y la sembremes se va con Jaeri. No, bueno. Hostia, es que sabe jugar fue y no me jodas. Oye, como le han enseñado a jugar. Este campeón a Jensen. Han llegado los VHS de Huey. Han llegado los VHS de Huey. Lo tenía puesto. Ayer salió lo de que escuchó su primer podcast. Probablemente se escuchó un podcast sobre Huey. Hombre, Anacantu. Bueno, Anacantu llega ahora y se ha perdido la mejor jornada de la historia. Y ya me jodería. Tío, ¿qué ha sido este Dai? O sea, de verdad. O sea, es como que ya llega un punto que ni te sorprende, ¿no? Te hace medio gracia. En plan, ¿en qué mundo el islas dice? Mmm, sí. Yo aquí me tanqueo uno más y no pasa nada. Sí, sí, sí. Es increíble, tío. Se escuchó un vinilo, tú. Tío, ayer el bueno de Jensen estaba tan tranquilamente llegando a casa. Se puso su copita de vino. Cogió su bandeja precocinada de estas típica de Estados Unidos, ¿no? Para mirar la tele. Que la calientas y la pones en tu mesita en su sillón. Enchufó el VHS. Y lo que vio le ha cambiado para siempre. Gana la LCS con Huey, el nuevo campeón de League of Legends. Dos horas de VHS. Es verdad que a mitad se le enganchó. De esto que tenía que... Que se te va a caminar y tiene que rebobinar. Del VHS. Pero el chaval se lo vio entero. Se quedó despierto hasta las 12 de la mañana. Con los ojos como platos. Y se le ha quedado. Ya sabes que además es muy de memoria visual, Jensen. Hay que además... Cuidado porque... Hay que ver si es capaz de hacerse ítems nuevos, ¿eh? Que puede colapsar. Y campeón nuevo con ítem nuevo o... O sea, me da pena por Anacantu que está aquí todos los días y de repente se ha perdido el blind pick de Veiga. El saco por la cara del Ríos. Y la partida de 50 y pico minutos. Sí, qué coño ha sido. Clondine vs. Mercadona es el mejor largometraje para los Oscars. Hoy es la noche de los Oscars, es verdad. Es la noche de los Oscars. Han tenido que meter ahí de... Estrangis, ¿eh? La nominación. Es buena, vamos. Me suena que es la noche de los Oscars, ¿no? Un poquito así, ¿no? Oye, ¿qué hace el palomo? ¿Qué hace el palomo? ¿Qué hace...? Oye, oye, Manuel. ¿Qué acaba de hacer Manuel? ¿Mati? Nada, los mellis nos han baiteado. Nada, los mellis estaban haciendo mewin, pero ya han espabilado, ¿eh? Han espabilado, chicos, ¿eh? Han espabilado, estás así. ¿Qué has hecho, though? ¿Qué has hecho, though? ¿Qué has hecho, though? Bueno, tampoco... O sea, no sé cuál de las dos partidas anteriores ha sido la mejor de la semana, pero probablemente del split las dos, ¿eh? No ha tenido ningún tipo de sentido. Menos malo que ya están en YouTube, ¿eh, chicos? Por entretenimiento completo de partida, la del Veigar Saco ha sido muy entretenida. Es decir, la del Veigar Saco no ha tenido ningún tipo de sentido. O sea, ha habido Sniper en su Prime haciéndose un 1 para 3. Estoy de acuerdo. El Veigar tanqueándose una torre para matar a Varus por la puta cara. El Saco de River bailando en la bowling porque también le apetecía. O sea, ese partido tenía como mucho fanservice de humillada en RG. Pero es verdad que la de 50 minutos, el final de la parte de 50 minutos ha sido apoteósico. O sea... Bueno, me había acabado llorando. Ese es el dato. Y yo ha habido un momento que, no, te juro que no podía reaccionar. O sea, me he quedado como completamente el cerebro encasquillado. ¿Cómo? Oye, 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 oye. ¿Y el narcobarco? Os debe dinero. Bueno, el navío de los estupefacientes, ¿qué hace? No, no ha venido el vecino porque nos hemos portado increíblemente bien, la verdad. Sí, sí, o sea, ha sido un grito de... Sí, ¿no? O sea, si ha sido un grito... Un grito sordo, de hecho. Sí, sí, un grito un poquito sordo, ¿no? Lo que te digo, eh. Yo creo que mañana me voy a morir, eh, bebé. Es que, además, hoy es el típico día que encima en la Liga de la Salva verséis mapas. ¿Qué? ¿Dónde se empate? Voy a acabar a las 8 de la mañana. No, no, eh. Tomasín. ¿En qué? Ahora mismo en el power ranking de Arecaris de esta Liga. ¿Dónde puede estar? Está alto, eh. Está alto. Oye, Ricardito, ¿puedo dejar de tirar? Es que, tío, cada vez que aprieta la Q me pongo nervioso, tío. ¿Qué coño? ¿Por qué se ha puesto la Q? Es que no lo entiendo. Tío, pero es que, además, la usa, ¿sabes? Madre de Dios. Tío, la verdad que por lore, dignitas, debería fichar a Pharmaceutical, eh. Tío, el Pharmaceutical me hace como... El mago Pharmaceutical me hace como mucha... El mago farmacéutico. Que sea un mago y farmacéutico, ¿sabes? En plan, que no tenga sentido. Y con este truco de magia, convertiré el paracetamol en ibuprofeno. Ese es el verdadero alquimista, efectivamente, tío. El dispositivo de flotación destinado a la traficación de sustancias ilegales por vía marítima. Va a venir el vecino, tío. Es increíble, tío. Farmacéutico de día, mago de noche. Tío, el típico, ¿no? Llevo cuatro años atrapado en este trabajo. Mi madre me obligó a estudiar farmacia porque quería que tuviera un trabajo de verdad. Un trabajo estable para poder llevar el pan a casa. Pero mi sueño siempre ha sido ser mago. Entonces, por la mañana trabaja en la farmacia. Y por la noche, pues, hace sus pequeños pinitos en los bares, ¿no? Le contratan para hacer alguna función ahí. Hace sus truquitos. Y su sueño es, pues, tener una carrera y ser el mago pop norteamericano, ¿no? Es una muy buena pregunta, Alex. Creo que se ha subido, de hecho, la Q a nivel 1. O al 2 o al 3. La lleva desde el principio. Y la usa, además, ¿eh? Farmacéutico, por la manera, y mago pop en Benidorm por la noche. Convierte el agua en Dalsy. Tío, ¿te imaginas al mago? Tío, imagínate al mago con un matraz en un laboratorio, tío. ¿Puede haber una imagen más divertida que esa? ¿Qué hace Jensen? Están pasando cosas raras esta partida. Pero, ¿por qué está Jensen en la top lead desde hace cinco minutos? Es que no puedo más, ¿eh? ¿Qué es esta partida, tío? ¿Qué va a trabir a ser mejor que tres? Buena jugada de Ricardito, ¿eh? Así se juega el Twisted Fate en el Heroes of Storm. Tiene sentido. A ver, es que no podemos juzgar, chicos, sin saber de Heroes of Storm. Esta partida tiene aroma de ser histórica, lo cuelo desde aquí. Puede ser. No lo descarto. ¿Cómo? ¿Buseo acaba de engaguear con Flash lengüetazo? Sí. ¿Y se le acaba de sudar? ¿La de Harrison? ¿Cuál ha sido la partida más histórica de la que llevamos de jornada? A ver, es que es difícil, Galán. Yo creo que ha sido la de Hunter Zips. Porque había un Veigar y un Saco. Que es escalar bien, ¿no? Obviamente, FlyQuest. O sea, al escalado debería ganar FlyQuest. Hombre, digo yo, ¿no? Mañana en Esport Maníacos sí sobrevivo y puedo ir, chicos. Porque es posible que muera. Vamos a hacer un repaso de toda esta jornada histórica. Estoy viendo mucha gente... Me gusta que el VAR explica no tenga memoria, realmente. Estoy viendo como mucha gente que se ha subido al barco de Hunter Zips cuando el año pasado... Y el anterior. Y el anterior. ¿Qué coño? Hunter Zips... O sea, el anterior con Playoffs. Es probablemente el equipo más odiado de aquí. Sacó la academia para que no entrasen a Playoffs. Recordemos. Para que Spica no entrasen a Playoffs. Sacó la academia para que Spica... No, para que Spica tuviese peor seeding en Playoffs. Y eso causó que no fueran al Mundial. Sí, 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 sí. Y el año siguiente se dejó ganar para que Spica otra vez. En este caso con FlyQuest. No entrase a Playoffs. La gente... La gente olvida rápido, eh. Sí, Jensen se hace la misma build. Pero por eso decimos que no se hace ítems nuevos. Hay que tener memoria, chicos. Por eso decimos que no se hace ítems nuevos. Porque Jensen se hace todo el rato la misma build. Es una cosa espectacular. Sí, sí, hicieron eso, hicieron eso. En la última jornada, cuando el rival sí que se jugaba a cosas, sacaron a la academia. Cuando todavía tenían academia. Lo hicieron. Para putear a un equipo que era bueno, lo dejaron fuera de Playoffs. Y ojalá. Le tenían respeto y dijeron, bueno, pues es que no van a Playoffs. Y dijo... No, bueno. Estaba todavía Papa Smithy ahí. Y dijo... Bueno, es que... Nos hemos ganado el derecho a poder utilizar a nuestra academia, ¿no? Porque ya nos hemos clasificado. Pero eso lo hizo con Playoffs, es verdad, eh. Eso era todavía Playoffs, creo. Ah, no, no. Era Handre... Era... Papa Smithy en Handre Thieves. No, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Oy, 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 oy. Por eso digo que el historial de Handre Thieves... Cuidado, eh. Bueno, ¿qué acaba de hacer Ricardito? Chicos, una jugada normal de Ricardito. Ricardito es altónico, chicos. ¿En serio nos vamos a sorprender por esta jugada? No podéis esperar que una persona, que es el faker del HOTS... ...de The Sims of the Storm... Encima... O sea, te da más miedo una piedra con cara que un campeón, ¿no? Normal. O sea, yo creo que es entendible. Es que no tiene ningún sentido. O sea, con Ricardito troleando... Dijinitas le saca 3K de oro a Flypost. Se ha hecho el dragón Ricardito. Y el dragón pardito. Y se muere. No, 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 no. ¿Qué es esta jornada de hoy, tío? Mira que van a perder nada hoy. Tío, puede, puede, puede... ¿Cómo? Voy a Chichu. Chichu Prime. ¿Puede, por favor? Hostia, la ulti. No, 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 que la ha traído. No, no, no. ¿Puede volver... ¿Puede volver a Gouldo Milita a decir que la ley CS tiene más nivel que la ley? Por favor. Bueno, es que el nivel de la ley también hay que decir que... Sí, no, quitando G2 y más la ley, la verdad, que es un poquito raro, la verdad, que sí. ¿Sat down para Hway? Bueno, va a perder esto de Invitas, eh. Futuro esto lo pierde. Pero no lo puedo creer, tío. ¡Ojo! Oye, pero que se ve a Hway, me está jodiendo. Eh... ¿Qué estoy viendo? Tío, por favor, mira, mira. No, no, pero en serio, mirad, mirad Ricardito. Carta amarilla. Pum. ¿Qué coño pasa esta fe? ¿Por qué Tomo se ha suicidado? O sea, ¿por qué Tomo se ha suicidado? ¿Por qué Ricardito se ha atañado todo? ¿Se la lleva, tío? ¿Se lleva la carta? ¿Por qué Chechu casi mata a su equipo llevándose la ulti de Hway en medio de todo el mundo? O sea, ¿qué está pasando? Tío, no, esta tía no ha tenido ningún tipo de sentido. Y mientras tanto, Tomo intentando ser Gumayushi. Pim, pim, kiteando como un genio. Pum, kill. Pero mira, mira a Tomo, tío. Va loco. Pero vamos a ver cómo la ulti... Mira cómo mete la ulti. Hostia, es que casi la lía, eh. Casi la lía. Y Tomo modo Gumayushi. Pa, pa, pa. Mira, mira. Mira, es que... ¿Qué? Oye, perdón. ¿Cómo? Tomo cuidado. Sí, hay un desempate luego. No. Hostia, mierda. Hostia, que lo matan. Madre de Dios. ¿Cómo estás jugando ahora de repente, tú? Pero ¿qué? ¿Se está jugando un Hway de puta madre, eh? No, no, que le pase que... Tío, pero... ¿Por qué Jensen se mantiene así y Perkz es incapaz de conectar el ratón al USB? Bueno. Jensen siempre ha sido buen trabajador. Eso se ha dicho. O sea, porque ves a Jensen y dices... Mira, mira, mira a Jensen. Hostia, lo que le acaba de hacer a Ricardo. No, no. Jensen, 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 que se lo haga mirar, eh. Chicos, ¿cuántos años tiene Jensen, por favor? Creo que debería tener como... Tres más que Perkz. ¿29 tiene Jensen? Dios mío. Te lo juro que no lo parece, eh. Hostia, pues ¿cuántos parece que tiene? No, me parece más joven. O sea, te diría 27, pero no... 29. ¿En serio tiene? ¿En serio tiene eso? Ya... Me estáis vacilando, ¿no? No tiene 29 ni de coña. Joder, me ha hecho una vez que has tenido que mirarlo, tío. ¿Verdad? Si la gente nos miente, que flipas, tío. No, no, pues tiene 29, sí. Y es del 1 de enero. Hostias. Es el niño de año nuevo. Es el niño de año nuevo. Por eso está bendecido, tío. Fue el primer bebé de Dinamarca en 1995. Increíble. Increíble, tío. No me lo puedo creer. Es Jesucristo. Feliz Jensen nuevo. Ahora en vez de decir feliz año nuevo, podemos decir feliz Jensen nuevo. El Jensen de San Luis de Alfonso, eh. The Chosen Wars. Hace 5 minutos estábamos diciendo que qué bien dignitas que les estaban estompeando. ¿Qué hace Richie? ¿Y a Ricardo? ¿Qué coño haces? Ahí va. Ahí va el Islas, eh. Se le va a pelar. Paran. Los 33 se nos muere Jensen. No, 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 no. Oye, pues 29 años bien llevados, eh. Sí, sí, sí. Quiero decir, vamos a comparar gente que tiene 29 años Y vamos a ver el nivel que tiene Jensen con esos Core GJ Bueno, Core GJ está bastante peor que Jensen Sí, por eso digo que está peor Core GJ, Solo Haini-San Creo que está por ahí O Duamne Comparado con todos esos, el puto Jensen está en su prime Este tío va a tener carrera hasta los 32-33 Faker tiene 27 Bueno, el Weepo la troleada Se está metiendo Con el libro de hechizos Jankos no tenía tenetico, no Hablamos de prime en el juego No físicamente, es verdad que Jensen físicamente Está bastante deteriorado, el pobre hombre En Europa no No hay nadie de 31 Se hizo el firstborn, sí, sí Jankos tiene 28, creo, recordad Acordad, Forgiven con 23 Es verdad, eh No, pero Jankos está más o menos a un nivel parecido Al de Jensen Hostias ¿Qué hace el checho? ¿Qué hace el checho ahí? Oye, no, pero ¿qué hace el checho ahí? Porque esta fecha es horrible, ¿no? Porque está todo el mundo separado Ay, 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 qué intercambio Mira a Ricardito, mira a Ricardito Mira a Ricardito Ay, el gancho a la mierda Mira a Ricardito como está escondido con la carta Se reposicionan ¿Qué hace Ricardo, tío? Es increíble, ¿no? Oye, en la partida de Ricardo La podemos analizar Solo los clics de Ricardo Tío, esta es partida digna De que pongan el preview Solo para ver a Ricardito Esto es increíble Que te voy con la carta Diez segundos en el arbusto, tío Pues sí, por eso lo digo a Bruno Que cómo está cambiando la percepción Ahora Jensen con 29 años Parece eso Tío, o sea, es que En el momento en el que tienes gente del CS Con 40 años, tío Y ves que tienen reflejos normales Tío, es que se cae No, 40 no Tiene el... ¿Cómo se llama, tío? El de Face No tengo ni idea Kerrigan Kerrigan tiene 34, ¿no? ¿No lo recordan? Una cosa así Y no pasa nada, tío Y ganó su primer medio Era los 32 ¿No lo recordan? Sí, sí En los fights de la vida Hay gente que, bueno Entre los japoneses Estos de 40 atarros Ahí está Kerrigan Pues Kerrigan A ver, Kerrigan no le da un parco No, pero es el IGL, coño Pero bueno Que sigue estando ahí metido Para estar en un equipo tier 1 Aunque no le des a un parco Entre comillas A ti y a mí Nos pone de vuelta y media Te digo, ya Todavía puede ser profesional Yo creo que sí Mira, nos van a depender Hay un pavo que debutar a los 27 Pues ya lo sé, chad Se puede hacer Y Ricardito va Mi predicción es que a los 32 Va a llegar a su prime A ver, dijo que había ganado En el Heroes of Storm Y que quería ganar En el Mundial también del Lord Y que por eso está aquí Indignitas Yo le veo mejor Cada año es mejor Y no es broma A ver, esta partida No lo demuestra Con el Twisted Fate Pero Joder, ayer se jugó Una muy buena partida Acuérdate Sí, sí, nada Chicos Vamos a ver su prime Sí, 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 sí Lo digo, muy importante Alguien hace dúo Alguien hace dúo Dúo Tryhard para llegar a LEC Dúo Tryhard para llegar a LEC El Godestad Clayster con 40 años Ya Apa debutó con 22 Bueno, todavía no ha debutado Ya veremos si debuta Hay rumores Por eso digo, ha mejorado No lo dice la canción No, no lo dice la canción No, no lo dice la canción El faker del sexo Pero o sea Lo que estoy diciendo es que el tío está mejorando año a año O sea Que hay otros jugadores que no Y este tío Recordemos que cuando decíamos el faker del sexo Era el mejor jugador del hots Que nadie ha dicho que sea Siquiera bueno Pero que antes era peor Que eso es un facto Sí, el año pasado Era también decente Pero es que este año es mejor A eso me refiero Que me sorprende Que un tío que ha ganado En el Heroes of the Storm Lo que ha ganado Y que se le considera el mejor jugador de la historia En el Heroes of the Storm Se cambia en LoL Y tenga la ambición De Ganar en el LoL ¿Sabes? Y ha llegado a un mundial Y hacerlo bien Eso es lo sorprendente Joder Mira que ambición tiene, macho Madre mía, Ricardito Me acabas de dejar fatal Qué ambición por comerse Todos los skills of del juego, tío Me acabas de dejar fatal, Ricardito No vuelvo a hablar de ti Me lo puedo creer, tío Es increíble Es increíble Me perdí algo durante esta jornada Dice Elex No, no, tranquilo No te has perdido nada No ha pasado nada Según cuenta y mi duke es mejor que Perú en 2018 Seguramente, coño Y que Faker 2013 ¿Palomo? Tío, lo voy a decir Me gusta más la build de la Ari cuando llaman Liche Tío, lo de que Chechu vaya a robar este Nasr, ¿qué cojones va a ser? Lo va a hacer Nada, es obvio Ahí va, eh Lo va a robar 3.000 3.500 TP Chechu se hace el tonto ¿Dónde está Chechu? Nada, ni lo va a intentar O sí Sí, 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 sí No Tío, ¿qué esperan? ¿No había aparecido alguno o qué? Siento que la Lindefly está por arriba de cualquier otro equipo Bueno, no lo sé ¿Cómo va a ganar la LPL, Ricardito, chicos? Vaya Invent Está la ninja sin pijamas, ¿no? No, no, no La LPL no ha ganado que yo sé Eso sí Terminar primero en regular speed creo que sí que pasó Y después atracar a Dignitas Recordar que Rich le quitó el puesto a Armut Me parece de coña eso, ¿eh? Qué build más rara la Ewebo, tío Es que de verdad Va con libre de hechizos y una will extraña Tío, puede hacerse una will normal Muy poco Eh, se ha hecho un ítem nuevo Con... Con Jensen Y dice Está guapo, la flor está, tú No sé qué hace, pero mola Vic le volverá a atracar a Enea No me toquéis los cojones, ¿eh? Yo no lo quiero ver, de verdad No lo quiero volver a ver Un equipo para Tomo, ¿eh? Oye, lo de que Tomo esté en un estado de forma excelente Es algo que se va a debatir en este streaming Se va a hablar de eso Es verdad, le está copiando los ítems a Larry, ¿eh? Jensen ha dicho No sé qué hará este ítem Pero me lo voy a hacer Tiene idea de estar guapo Lleva mucho sin mirarme los ítems Copio al enemigo y ya está Este seguro que ha estudiado Es el listo de la clase El paloma este Es coreano, además Sí, los ítems de Graves A ver, a mí la cuchilla negra Me parece que este split Este año está un poco berrate Pero está bien Hoy se ha jugado Bicla una teoría En el segundo mapa Que parecía que iba con el equipo enemigo Bueno, no será la primera Ni la última vez que lo haga Ojo a Ricardito, ¿eh? Cuidado con Ricardito tirando torres Se te va a acabar la partida a Ricardo Como no vuelvas Como no Hostia, lo que pegan Tío, oye Jueguéis Senna en el mismo equipo Te pueden pegar a tanta distancia Es que no puedes jugar, ¿eh? O sea, te pegan a 200 kilómetros de distancia Hostias Oye, qué bajón que después de todo El Narcobarco haya perdido, ¿no? Mira cómo quinte a Ricardito Sí, porque eso significaría Que Sopi fue Rebelión Pues hubiese tenido una chance Pero Pero es que La verdad que Bastante jodienda que haya perdido Sopi fue Rebelión Tío, es que Han pasado muchas desgracias, tío Porque Pecheo, Inmortal Podríamos haber tenido rollo Seis equipos con seis victorias, ¿eh? O sea, eso ha podido ocurrir Bueno, entonces ¿Quién queda primero? Team Liquid O sea 100 Thieves o Flightworks Flightworks No, Flightworks Líderes Ahí está Tío, es que Inspired con este look Bueno, el Chechu Su rayada histórica Rayada histórica del Chechu Mira los mellis Qué majos Para el que, bueno Era otro día en la oficina Para el Pirato Están Viendo como en el formato este Del LSS Que al primero y segundo De primero a cuarto Estabas como muy cerca del MSI, ¿no? ¿Te os recordar? A ver Springplayers ¿Qué cachorre te han puesto, tío? Sí Estás casi a una A dos series Del MSI, realmente A ver, hay un desempate Hay un desempate Creo que es el de Dignitas, me parece Sí, Dignitas contra el NRG Por ver quién era Entonces, ¿por qué cojo...? No, Energy no Energy va abajo 100% Ah, pues Team Liquid Contra Dignitas entonces ¿Por qué recogen entonces Sus periféricos? Dignitas, ¿no? Ah, no, no Si hay desempates Dignitas contra el NRG Son los únicos empatados Pues igual es ese Por si, ¿no? A ver, salía que había Había dos opciones En las dos había desempate Es por si, es por si En las dos había desempate Y una Es verdad que No valía para nada, ¿no? Hostia, ¿va a salir Dukla aquí a Tintia Uy, uy, uy El Chechu Está rayadísimo, ¿eh? Sí Sí, sí Y Dukla también O sea, va a ser un partido De rayados Pues Esto es importante Estaban recogiendo Y les han dicho No recogáis, coño Si juegues ahora Sí, el Siden es importante Por lo que decimos, ¿no? En plan Ahora FlyQuest es primero Va a elegir Del tercero al cuarto, ¿no? Iba a elegir Pero recordad Sí El tercero al cuarto Es que Claro, Clondain es el tercero Por ejemplo Va a ser elegida Team Liquid Hostia, vaya partido ese FlyQuest Team Liquid ¿Apa va a debutar Contra FlyQuest? Es que en Winners va a haber A ver, a lo mejor Luego nos llevan la contract Y cogen a Clondain Porque piensan que es peor, ¿eh? Que vaya bien si no Va a haber un FlyQuest Team Liquid Oye, ¿cómo se nota Que es TikToker este? Primero, hablamos Hablamos sobre el split En el primer lugar Y tu primer split Como un rookie Hablamos sobre Cómo ha sido Para ustedes Cómo ha sido Porque debe haber Fue un tono Tras seis semanas Sí, quiero decir El primer lugar es bueno Nosotros somos muy buenos Nosotros somos muy buenos Y definitivamente Tenemos mucho que trabajar En bot Como ves Tenemos muchos desastres de juego Ocasualmente Pero es muy bueno Que nuestro equipo Tiene la vuelta Y, uh, we just need To keep improving Because, after all It's just regular season And we need to be Consistent And what about you, Masu? Yeah, same thing It's been like a hectic I guess, uh Change of pace Because From academy to this The game is like A lot different It's not really The same at all Especially with Inspired On the team I feel like Him, Bupo, and Jonsson Know the game At a very high level So, it's been Just like a race To catch up, I guess So, um It hasn't been too bad It feels surreal sometimes Thinking about Where you guys start Where you guys are at now Like, just In any conversation How has it felt for you, Busio? Just like Where you guys started As a duo Or as a team And where you guys Feel like you are right now The game is active But you guys are Able to solidify That first play spot Um, I don't know It's just like Day to day You're just like Improving Then you're making mistakes And you're like Oh, we're not improving And then you're improving again It's just kind of Up and down But like overall So, I mean Looking back at the start It feels like Big improvement But just day to day It's just, you know Just step by step And looking ahead Now that you guys Got first place You guys are going to be Going up against Fourth place In the first Series in playoffs I know you guys Haven't had time To think about it But just team liquid It would be that team Any thoughts That you guys have Against Jan And CoreJJ As a bot lane duo Masu I think When they're On their game They're very good Especially in lane Um But I think Outside of lane I'm not To read about Either of them So Son malardos What about you Busio I mean Masu said it Like He outmacked Out of lane It's over Out teamfight You know So Just gotta hold them down I like the thought Of that one Bigger brain On that one Congratulations For that win Once again And for watching In the first place guys Thank you Thank you We got one more Tiebreaker to go We're gonna be sending This one to the lounge Take it away guys Tiebreaker